Yo la vi construir. Muy bien. Quiere decir que Cacarín tiene 29 años. Cacarín tiene 30 años. Cacarín tiene 30 años. Cacarín tiene 30 años. Cacarín tiene 30 años. En la vida tienes que soñar y la vida me enseño a esperar. La vida tienes que soñar. En mis manos pude se ocultar, unos malos y otros tal vez muertos, pero son recuerdos cada más. En la vida tienes que soñar, unos malos y otros tal vez muertos. En la vida tienes que soñar y la vida me enseño a esperar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.